Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo a enseñaros esta noticia de aquí acerca de Shiba Inu. Y es que al parecer el token puede llegar a apuntar hasta los 14.000 puntos, mientras estamos volviendo a repetir el mismo patrón que nos hizo triunfar en 2021. Y es que en ese entonces Shiba Inu consiguió lograr máximos históricos bastante altos, los cuales a día de hoy, que estamos en pleno 2024, no hemos llegado ni siquiera ni a acercarnos. Como estamos viendo por aquí, actualmente la criptomoneda se encuentra en la posición número 12 ABA, con un precio de 2.800 puntos, y es que el anterior máximo histórico llegó a superar los 8.845 puntos. Así que como podéis daros cuenta, nunca más hemos vuelto a estar en ese rango de precios, y parece que la cosa se está complicando. Lo que sí que han estado viendo diferentes analistas es que este patrón que estamos generando en este punto es bastante similar a lo primero que llegó a ocurrir antes que el criptoproyecto acabase explotando y subiese más de un 1000% en tan solo 30 días. Y es por ello que nos dicen que el token puede llegar a apuntar hasta la zona de los 14.000, mientras repetimos este mismo patrón, y podemos llevar a tener un aumento de más del 1164% en este momento. Así que estaremos atentos, y lógicamente, al menos por mi parte, voy a seguir holdeando el proyecto a ver si conseguimos llevarnos este gran beneficio, porque oye, un 1000% de beneficio en una criptomoneda creo que está bastante bien. Antes de continuar con el vídeo, quiero recordaros que aquí en el canal de Zetatrading, todos y cada uno de los días, subimos alrededor de 3 a 5 vídeos hablando de diferentes proyectos criptográficos. Y es que traemos contenido acerca de Shiba Inu, de Cardano, de Luna, de XRP y de muchos otros criptoproyectos. La verdad que me gusta manteneros informados de absolutamente todo lo que vaya ocurriendo, y siempre que sigáis apoyando el canal de la misma forma en la cual lo estáis haciendo a día de hoy, seguiremos trayendo la última hora de absolutamente todo. En fin, vamos con la noticia y vamos a ver este pronóstico. Y es que nos dicen la analista y educadora del mercado de criptomonedas, Rafaela, llamó la atención sobre este patrón en una publicación reciente en Twitter, citando un análisis anterior que realizó sobre los movimientos de precio de Shiba, cuando demostró una tendencia similar en septiembre de 2021. Y es que imaginaros poder meteros ahora dentro de Shiba Inu, que llevéis ya un tiempo simplemente holdeando la criptomoneda y que os podáis llevar este gran aumento de más de un 1000%. Significa multiplicar por 10 lo que es vuestra inversión, algo que lógicamente a más de uno le acabaría encantando, y a mí personalmente me iría genial. Hacer un por 10 ahora mismo de la criptomoneda, el valor que tenemos en este instante significaría que en cuestión de un poco más de unos días podría llegar a estar recuperando toda la inversión que ya había hecho en su momento y a raíz de ahí podríamos estar haciendo pues lógicamente grandes cositas y teniendo muy buenos beneficios. Y espero que lógicamente en algún que otro momento esto pueda llegar a cumplirse. Y es que nos dicen después de la séptima nueva prueba del 17 de septiembre de 2021, Shiba Inu experimentó una caída de precio que lo hizo colapsar al nivel de los 700 puntos. En medio de esta caída, el precio Rafaela identificó una divergencia alcista formada por Shiba Inu con respecto a su índice de fuerza relativa, lo cual a día de hoy también está surgiendo y es lo que prevén que se está repitiendo exactamente el mismo patrón. Como vemos, Rafaela confirmó además que la acción de Shiba fue relativamente estable en el periodo de 5 días y semanal, lo que sugiere que podría estar a punto de romper la resistencia de la zona de los 950. Curiosamente, esto fue lo mismo que llegó a ocurrir dentro de todo lo que fueron las fechas de septiembre y octubre de 2021, en donde directamente conseguimos una ganancia de más del 1164%. Decidme en los comentarios si vosotros con estas subidas de precio podríais dejar de trabajar o si al menos os llevaríais una agradable cantidad de dinero. Yo en mi caso, la verdad que estaría triplicando lo que fue la principal inversión que hice dentro de Shiba Inu con estos precios aproximadamente y creo que realmente estaría dando una muy buena oportunidad para poder invertir en cualquier otra cosa y seguir hacia adelante. Como vemos, ahora esta criptoanalista cree que Shiba está tomando un camino similar en esta fase alcista y es que en su último análisis aprovechó un gráfico semanal para señalar que si bien Shiba Inu ha seguido registrando caídas de precio, su volumen ha experimentado aumentos notables, justo igual que lo que llegó a pasar en aquel momento. Y es que lo curioso de todo esto es que a pesar de que hubiese mucha gente criticando que el precio del token no estuviese subiendo lo necesario o pasase cualquier tipo de cosa, estamos hablando de que tenemos casi 1.400.000 holders. Y es que exceptuando el día de hoy que hemos tenido una pequeña caída por norma general, estamos subiendo de holders todos y cada uno de los días. Y es que cada vez son más las personas que se unen dentro de Shiba Inu debido a que muchísimos analistas y expertos criptográficos e incluso plataformas de intercambio de criptomonedas nos han estado comentando lo siguiente. Queremos coger a Shiba Inu, lo vamos a lanzar hasta la luna y es una agradable y una muy buena inversión. Y es por ello que muchísimos holders lo que están haciendo es invertir casi todo su dinero dentro de esta criptomoneda para lógicamente acabar sacándole un buen beneficio en un futuro. En fin, sigamos con todo lo que viene siendo su análisis y todo lo que nos ha estado enseñando acerca de todo ello. Y es como vemos, Rafaela no es una persona que ni siquiera sea conocida. Como vemos por aquí ya tiene más de 120.000 seguidores y muchísima gente se fía de todos sus patrones y de todas las cosas que nos llega a comentar a lo largo de todo lo que son, pues básicamente, sus predicciones, ¿no? En este caso nos enseña, pues básicamente, cómo podemos llegar a estar repitiendo el mismo ciclo y hacia dónde podemos estar llegando. En este caso nos dice, recuerda mi gráfico a continuación en 2021 justo antes de que explotara, bueno, debería volver a hacerlo en este mismo ciclo. Y por aquí abajo nos explica el por qué opina que todo esto sea de esta misma forma. En este caso nos dice, en particular desde finales de febrero el volumen acumulado de operaciones de Shiba Inu en Binance ha superado los 907 billones de tokens, lo que marca un rápido crecimiento del interés. Si bien esta tendencia no constituye particularmente una divergencia bajista, podría indicar un mayor acumulación o presión de venta. Y es que el gráfico de Rafael indica que Shiba ha estado enfrentando una resistencia alrededor de la zona de los 3200 puntos similar a la que pudimos llegar a observar en 2021. Y es que con esto hay mucha gente que nos está diciendo que estamos volviendo a hacer exactamente lo mismo que en 2021 y que también estamos a punto de romper diferentes triángulos simétricos, los cuales, si llegamos a romperlo y salimos por encima, nos acabará dando también una buena tendencia y una buena subida de precios. Y si esto lo vinculamos todo al halving de Bitcoin que nos quedan tan solo 12 días, imaginaros lo que tenemos por delante. En este caso, nos dice... Mientras tanto, Shiba Inu se cotiza actualmente en la zona de los 2600 puntos, un 3,4% menos que en la actualidad. A pesar de su bajo precio, los comentaristas de la industria están plenamente convencidos de que Shiba puede recuperar el nivel de la zona de los 0,0001, es decir, los 10.000 puntos, y el desarrollador principal de Shytoshi Kusama afirmó el mes pasado que no teníamos por qué subestimar a la criptomoneda y decir que no iba a valer para nada o cosas por el estilo, ya que tenían en mente diferentes proyectos, los cuales iban a poder hacer que el token acabase pumpeando y subiendo muchísimo de precio. Así que directamente desde aquí del canal de Zetatrading vamos a seguir holdeando el proyecto y lo vamos a seguir aguantando durante mucho, mucho tiempo. Y es que tantísimas ballenas están a día de hoy comprando el token que me hace ver y pensar que aún nos queda muchísimo por seguir subiendo, sino directamente lo que veríamos sería una huida enorme de todo lo que viene siendo de diferentes ballenas o grandes inversores a otros proyectos criptográficos porque ven que el token ya no puede llegar a subir más de los 3,000 puntos o cualquier cosa por el estilo. Pero por el momento esto no está siendo así. Así que chicos, hasta aquí sería el vídeo el cual os quería traer para el día de hoy. Espero que os haya gustado, que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis y recordad que aquí en el canal de Zetatrading todos y cada uno de los días voy a traeros nuevo contenido. Un saludo y nos vemos mañana a la misma hora.